en Chiapas, se está viviendo una crisis humanitaria desde hace ya varios meses, decenas de familias han sido desplazadas debido al crimen organizado. Protección Civil reconoce que sí, casi dos mil personas de Chicomucelo, allí en Chiapas, se encuentran en situación de desplazamiento interno. Ayer sábado se entregaron 26 toneladas de ayuda humanitaria. Voy con Alberto Chamé para que nos dé más detalles. Adelante, Alberto. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Así es, son mil ochocientas ochenta personas en situación de desplazamiento interno, es lo que ha reportado Protección Civil, ya como una cifra oficial. Ellos salieron desde el 16 de enero del municipio de Chicomucelo, principalmente huyendo de la violencia que ha generado esta disputa entre grupos del crimen organizado. Las autoridades señalaron que han entregado cerca de 26 toneladas de ayuda humanitaria. Esto tiene que ver con víveres, con ropa y con cobijo. Además de que hay elementos de seguridad, señalan, en estos municipios son cuatro, la Trinitaria, Socoltenango, Tzimol y Comitán, en donde se encuentran refugiadas estas personas, sobre todo en casas comunitarias y albergues que las mismas autoridades han montado para refugiarlos. Lo que no tienen es las garantías de poder regresar a sus hogares. Ellos lo dejaron todo huyendo de la violencia, su patrimonio, lo que con tanto esfuerzo han conseguido, pues ha quedado en esas comunidades y no saben cuándo van a regresar. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este tema, de esta situación. Jorge, por lo pronto, ese reporte. Buenos días. Gracias, Alberto. Buenos días ahí en Chiapas.